En el sorteo realizado este viernes en el Kremlin de Moscú, se definieron los enfrentamientos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia 2018. La selección mexicana quedó en el grupo F para enfrentarse ante Alemania, Suecia y Corea del Sur en la primera fase del certamen a disputarse en el verano de 2018. México verá su primera aparición en el certamen el 17 de junio ante la selección de Alemania. Tu segundo partido será contra Corea el 24 de junio y cerrará la fase de grupos ante Suecia el 27 de junio. Notimex